Me estoy deseando que empiece el juicio. Es un subidón de adrenalina. Y me apetece volver a trabajar juntos, tú y yo. Nos hemos complementado perfectamente en la reunión. Llevamos el mismo ritmo, como en el... sexo. ¿Qué te parece si yo abro el juicio? Es la mejor forma de demostrar mi capacidad como abogada. ¿Has recibido un mensaje, no? ¿Pero de Dios? Pues resulta que sí. ¿Por qué? Era por curiosidad. ¿Y qué opinas de que habrá yo? Que me parece bien. Vale. Oye, tengo que ver a tus médicos mañana. ¿Por qué? Para preparar tu testimonio. ¿Por qué vamos a llamar a los médicos? Basamos la demanda en una minusvalía. Y tengo que presentar pruebas de... Mi minusvalía no tengo ninguna. Cuando llevo un caso, Sila, no me gustan las sorpresas. Por tanto, quiero ver a tus médicos. Te daré las sorpresas ahora. No tengo médicos. ¿No te trata ningún médico? ¿Por qué van a tratarme? Porque Dios me habla. No estoy enferma. Y sigo siendo muy buena abogada. Quería pedir carne. Hago la dieta Hatchkins. Así que... Mucha proteína.